una de las mejores composiciones del señor soy del mero sinaloa ay mamá por dios por dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toquen el quelite después el niño perdido por último el torito pa que vean como le brinco ay 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 el sauce y la palma se me hacen con calma sus hojas se visten de una cara azul hermoso sombrío del sauce y la palma alma de mi alma que lindo es tu que al golpe del alma la nieve es que quiera que lindo es el sol que alumbra la tierra que brilla tan grande del hombre que espera su fiel compañera la dueña de su amor Sinaloa Sinaloa Sabor Acábalo Acábalo Pero pa' la conga, mira que quiero arrojar Ya la fiesta comenzó, ya quiero bailar La sangre se la bota, ya tengo que comenzar Vamos pa' la conga, dijo mi mamá Vamos pa' la conga, que no puedo más Vamos pa' la conga, pero vamos pa' la conga Vamos pa' la conga, vamos pa' la conga No pa' el sin, no pa' el sin, no pa' el sin, no pa' el sin No pa' el sin, no pa' el sin, no pa' el sin, no pa' el sin Candela, 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 candela Hasta advertirlo, no mato inocente Tu camino hacia enfrente Peñacocha el veinte Practico frecuente, preparo a mi gente Mandilón, mandilón, ponte las aguas de a mandilón Mandilón, mandilón, todo se dice en el mandilón Mandilón, mandilón, ponte las aguas de a mandilón Y dar lo hermoso cariño que Dios me ha mandado No más para mí Cariño, ya estoy como un niño Con nuevo juguete, contento y feliz